¿Qué pasa con Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, aseguró que el pasado sábado 15 de diciembre iba a reaparecer el icónico cantante? Joaquín apuntó que a lo mejor se manifiesta el 7 de enero que es su cumpleaños, pues él le dijo que hablará con los medios para ver si ese día lo quieren hacer el Día Internacional de Juan Gabriel. Ante las polémicas declaraciones, esta mañana Muñoz se presentó en el programa Hoy, donde se sometió al detector de mentiras. Todo iba bien hasta que el ex-manager fue cuestionado sobre si fue amante de Juan Gabriel. Sin duda, esto lo incómodo por completo, pues lleva 40 años siendo íntimo amigo de El Divo de Juárez. ¡Gracias!